María es verdadera madre y aquel que nació de María es verdadero Dios. Estas dos frases sintetizan el hermoso e inagotable contenido teológico de la fiesta de hoy. El primero de enero, nuestra Iglesia Católica saluda el Año Nuevo con estas hermosas afirmaciones. Feliz Año para todos. No como un simple deseo, no digo ese feliz año como un simple deseo, lo digo como una certeza. Porque cuando nos unimos a Cristo, el nacido de la Santísima Virgen, nos unimos a Aquel que hace nuevas todas las cosas. Tanto en el profeta Isaías como en el libro del Apocalipsis, encontramos expresiones paralelas. Ahora hago nuevas todas las cosas. Y aquel que se une a Jesucristo, experimenta como es renovado de día en día. Decía el apóstol San Pablo, incluso si esto que es nuestro cuerpo se deshace, sabemos que Dios nos prepara morada permanente. Y de hecho, nuestra fe se fortalece de día en día y nuestro amor crece al saber que falta menos tiempo para el encuentro definitivo con el Amado. Así que, para aquellos que tienen fe, muy especialmente para ellos, feliz año. Le debemos a María Santísima esa realidad bendita de acoger el amor inagotable de Dios. El Señor tocó, dice Santa Catalina de Siena, tocó a la puerta de la voluntad de María. Como el que llama a la puerta, como aquello de Apocalipsis 3.20. Estoy a la puerta y estoy llamando. El Señor tocó a la puerta de la voluntad de María. La llamó, la llamó para colaborar, ni más ni menos que en la obra preciosa de la redención del género humano. Y el sí de María, el sí que la inserta profunda e irreversiblemente en el plan de Dios, es el sí que también abre los torrentes de la salvación para nosotros. Por eso, con razón la iglesia saluda a María, respetuosa y amorosamente, con el título de co-redentora. Porque el sí de ella no es un accesorio, sino una parte integral y necesaria para el misterio de la salvación. Hipotéticamente, digamos, como ejercicio intelectual, uno podría decir, bueno, y si María hubiera dicho que no. Y uno hipotéticamente podría decir, Dios acudiría a otra persona. Eso se puede decir como ejercicio intelectual. Pero esa otra persona, si acepta el plan de Dios, sería como María, aquella persona a la que tenemos que decirle, gracias, porque te has insertado profundamente con tu corazón, con tu entendimiento, con tu cuerpo, con todo tu ser, te has insertado en el plan de Dios de manera irreversible. Pero no hay que hacer esos juegos intelectuales. Ya tenemos a quien agradecerle. Ya tenemos corazón y vientre purísimo del cual todos hemos nacido. Ya tenemos amor y sonrisa y mirada de las que todos somos deudores. Ya tenemos a María. Ya tenemos a aquella que, dando a luz al autor de la vida, se ha convertido para nosotros en vida, dulzura y esperanza, como la saludamos cada vez que decimos, la salve. Bendita sea la Madre de Dios y que ella nos acompañe cada uno de los días de este nuevo año para que nosotros experimentemos como ella, como el amor potente del Señor. Nos rescata, nos levanta, nos salva y hace su obra plena en nosotros. Y de nuevo, feliz, feliz año para todos.